Museo José Enrique Rodó El Museo José Enrique Rodó se encuentra en la ciudad de Santa Lucía. Se trata de la Casa Quinta, donde vivió el escritor José Enrique Rodó hasta sus nueve años. Fue construida en 1873 con influencia italiana de las villas renacentistas, contando con un precioso jardín arbolado con algunas plantas que datan de 1871. Este espacio alberga un museo dedicado a preservar, investigar y difundir la vida y obra de José Enrique Rodó. Cuenta con mobiliario y objetos que acompañaron al notable escritor, perteneciente a la Casa Giró y al Museo Histórico Nacional, y cedidos en carácter de custodia temporaria por el Ministerio de Educación y Cultura. Si querés visitar el museo, podés hacerlo de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y sábados y domingos, de 7 a 19 horas.